Por tu amor Por tu amor sin igual Por cada abrazo que me das Por esta oportunidad Por tu paz en la tormenta Por tu abrazo en la tristeza Por amarme en mis errores Por levantarme y perdonarme Yo viviré por ti Yo estaré siempre aquí Amándote con el corazón Yo viviré por ti Yo viviré por ti Caminaré junto a ti Amándote con el corazón Por tu sangre en la cruz Por mostrarme de tu luz Por caminar siempre conmigo Por ser mi fiel amigo Por la oportunidad De vivir donde tú estás Por mostrarme tu presencia Y ser parte en tu grandeza Yo viviré por ti Estaré siempre aquí Amándote con el corazón Yo viviré por ti Yo viviré por ti Caminaré junto a ti Amándote con el corazón Amándote con el corazón Y si un día pudiera verte No bastaría con el corazón No bastaría para agradecerte Dando gracias por la libertad Que solo tú me das Amándote con el corazón Yo viviré por ti Y estaré siempre aquí Amándote con el corazón Amándote con el corazón Siempre junto a ti Siempre junto a ti Siempre Siempre Yo viviré por ti Yo viviré por ti Estaré siempre aquí Amándote con el corazón Amándote con el corazón Yo viviré por ti Yo viviré por ti Caminaré junto a ti Amándote con el corazón Conociendo más tu amor Amándote con el corazón Conociendo más tu amor Amándote con el corazón 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 Tu amor que mi vida cambió.